Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy estamos en la sección de Recordar es Volver a Vivir. Así que les tengo preparado un video donde estamos recordando cómo tejer esta linda prenda. Espero te guste. Oigan, pues hoy les voy a dar una clase increíble. Estoy feliz porque miren lo que tejí. Me encantó. Fíjense que lo hice muy rápido y me encantó tejerlo. Yo quiero enseñárselos a ustedes. Está muy sencillo. Son series de tres vueltas que van repitiendo, repitiendo, repitiendo y van a ver qué bonito queda. Iniciar tejiendo por la parte del centro arriba. Vamos a tejer con una hebra de nuestra angorita que está hermosísimo. Que me encantan los colores, vean. Vamos a tejer diez cadenitas. Cuando vamos a cerrar en círculo, no apretamos la primera, amiguitas. Entonces tejemos nuestras diez cadenas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Diez cadenitas. Cerramos en círculo. Cuando cerramos en círculo, tejemos la colita esta. Porque luego no me la tejen y queda separado. Entonces hay que tejerla. Y miren, nos queda bien unido. Vamos a subir con tres cadenas. Y vamos a tejer dentro de nuestra argollita, vamos a tejer veinte macizos. Uno. Dos. ¿Sí? De esta forma. De tres sacadas, amigas, ¿eh? Fíjense, lazada. Meten, sacan. Sacan uno. Yo ya voy pisando la colita, vean. Sacan dos y sacan dos, ¿sí? De estos vamos a tejer veinte. Ya contando la cadenita de inicio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Miren, cuando ya tengan sus veinte macizos, amiguitas, sí es importante que los cuenten bien. Porque luego ya llevamos un pedacito y no nos sale. ¿Por qué? Porque desde el inicio estamos mal. Entonces volteamos nuestro tejido. Subimos tres cadenitas. Ah, miren, es importante, no les dije, no se va a cerrar, ¿eh? Así se va a quedar abiertito. Y vamos a tejer macizos iguales, pero levantando. Esto se llama en relieve por arriba. Entonces todos nuestros macizos vamos a tejer de la misma forma, nada más que levantando el de abajo. ¿Sí? Miren, así. Ahorita les voy a enseñar el otro lado para que vean cómo va tejiendo. Esta muestra es tan sencilla, amiguitas, con que hagan un pedacito ya ustedes se van a poder seguir solitas. Miren, va quedando el realce. Entonces así vamos a tejer nuestros veinte macizos. Miren, al terminar sus veinte macizos, voltean, vamos a subir con tres cadenitas. Que esto es lo que sustituye al macizo. Una cadenita más. Y entonces ahora vamos a tomar por abajo de nuestro tejido, ¿ve? Y vamos a tejer los macizos de la misma forma que la anterior, pero por atrás. Una cadenita de separación y por atrás, miren. Por abajo de su tejido, como si estuvieran haciendo un hilván, ¿ya vieron? Y sacan. Y de esta forma tejen sus veinte macizos. Una cadenita de separación y por atrás, ¿sí? Y esta sería la tercera vuelta. Miren, al terminar tejemos nuestra cadenita de separación y luego un macizo aquí en nuestro último palito. Y aquí vamos a tejer nuestro macizo, ¿sí? Y ya nos va a quedar así. Acuérdense de contar que todos llevemos veinte. En la primera vuelta veinte, 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 ¿sí? Ahora vamos a tejer la vuelta que sigue. Ocho cadenitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Dejamos una casita y prendemos en la que sigue. Ahora tejemos, veinte, veinte, veinte. Otra vez. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Dejamos una y prendemos. Vamos a tejer tres de cinco cadenitas. Miren. Aquí está. Una de ocho, tres de cinco. Ahora vamos a tejer dos de ocho. Miren, ya tenemos una de ocho. Tres de cinco. Dos de ocho. Ahora vamos a volver a tejer tres de cinco. Y al final una de ocho, ¿sí? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y prendemos. Otra vez cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y prendemos. Y llevamos dos de cinco. Nos faltan una. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Prendemos. Y al final vamos a tejer una de ocho. Para empezar igual. Terminar igual como empezamos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y prenden acá. ¿Sí? Entonces fíjense cómo vamos a tener. Vamos a tener una de ocho. Tres de cinco. Dos de ocho. Tres de cinco. Y al final una de ocho. ¿Vale? Ya de ahí van a salir nuestros abanicos. Ahora volteamos nuestro tejido. Y vamos a subir con tres cadenitas. Una, dos y tres. Y adentro de la primera de ocho. Vamos a tejer diez macizos. Acuérdense. De tres sacadas. Miren, cuando ya tengan sus diez macizos. Como que los distribuyen así. Y entonces vamos a unir con un punto deslizado en la siguiente ondita. Luego cinco cadenitas. Dos, tres, cuatro, cinco. Y una ondita. Prendemos aquí arriba de la siguiente onda. Luego otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y prendemos en la siguiente ondita. Vamos a hacer dos onditas. Una y dos. Y en el siguiente, donde están los ocho. Vamos a tejer diez en este y diez en este. ¿Sí? Entonces contamos. Uno. Dos. Tres. Miren, amiguitas. Ya tengo diez y diez. ¿Sí? Entonces ya llevamos diez. Dos onditas. Diez, diez. Volvemos a prender aquí en medio. Aquí no hacen cadenita ni nada. Cuando se pasan, tejen diez aquí. Inmediatamente se pasan a tejer los otros diez en la otra cadenita de ocho. Entonces aquí tejemos nuevamente dos onditas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ya me equivoqué, ya ven. Ahí están cinco, perdón, eran cinco. Prenden. Otra vez cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí. Y ahora vamos a tejer nuestros diez macizos en la última ondita. Que es la de ocho cadenitas. ¿Sí? A ver, miren, ya tejí diez. Y ahora vamos a hacer nuestro punto final. Que se nos cuenta dentro de los diez. También aquí no conté la cadenita dentro de los diez, ¿eh? Entonces aquí ya vieron. Ya vieron donde metí abajo, donde termina la cadenita. Voltea. Suben con tres cadenitas. Y vamos a repetir lo mismo que repetimos acá, ¿se acuerdan? Que repetimos en relieve. Tejimos todos nuestros puntos en relieve. Este nos lleva cadenitas, ¿eh? Todos van pegaditos. Los diez, nada más que en relieve. Y los vamos a tomar por arriba. Cuando terminen sus diez, amiguitas, por favor, cuenten. Vayan contando, porque a la mera hora luego nos falta. Y hay que repetir. Terminamos nuestros diez. Entonces, cerramos aquí arriba de la siguiente ondita. Tejemos cinco cadenas. Y prendemos acá. ¿Sí? Es una ondita. Ahora vamos a volver a tejer nuestro relieve de estos veinte macizos. Sin tejer cadena. Miren, ya acabé de tejer mis veinte macizos en relieve. Está quedando bien bonito. Ahora prendemos aquí. Con medio punto, tejemos cinco cadenitas. Tres, cuatro, cinco. Y aquí. Y ahora vamos a tejer los otros diez, que ya son los últimos de la vuelta, también en relieve por arriba. Y al final, tejen su macizo de la orilla. Vean. Qué maravillita. Entonces, ahora sí ya tenemos. Vean. Qué bonito va creciendo. Ya los colores se van presentando. ¿Sí? Entonces, ahora ya hicimos esta. Ya hicimos esta. Ahora vamos a tejer esta. Ya ven cómo todo se repite. Ahora vamos. Estas son sin cadenita. Ahora vamos a tejer esta, que tiene una cadenita de separación. Entonces, vamos a subir con cuatro. Dos, tres, cuatro. Tres para el macizo y una de separación. Y la vamos a tomar por atrás. Por atrás de nuestro tejido. Una cadenita y atrás. ¿Sí? Al terminar, prendemos aquí y luego, luego nos seguimos haciéndolos de acá. ¿Sí? Ya no va a llevar onditas. Ahí ya acabamos las onditas. Ya terminé mis diez. Cuéntenlos, que sean diez. Prendemos en la ondita y sin hacer cadena ni nada. Luego, luego nos venimos a tejer el otro abanico. Por abajo. Aguas porque este es ondita. Este no es macizo, ¿eh? Este es. Ahora sí. Una cadenita. Y acá. Una cadenita y acá. Sí. Vamos a tejer nuestros veinte. Y luego tejemos exactamente lo mismo que tejimos acá. Lo vamos a tejer con este otro abanico. Esto va quedando. A ver, amiguitas. ¿Cómo lo ven? Ay, está increíble. Me encantó. Me encantó. Bueno, miren. Está bien sencillo. Este es el primer abanico que fue de veinte. Es como si fuera esto. Entonces, ahí es donde va a ir el aumento. ¿Sí? Ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir otra vez la de cadenitas. Luego esta, luego esta, ¿sí? Entonces, ahorita, a ver. Vamos a repetir la de cadenitas. ¿Se acuerdan que empezamos con ocho? Entonces, vamos a tejer ocho cadenitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ya vieron cómo ya van cambiando los colores? Está precioso. Vamos a dejar, vamos a dejar dos casitas. Dos casitas y acá. Acuérdense que en la primera dejamos una, pero ya en estas ya vamos a dejar dos casitas por el punto que pusimos de orilla. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer nuestras tres onditas de cinco. Dejando una casita. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Dejando una casita. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Dejando una casita. A ver, vean. ¿Sí? Ahora vamos a tejer de ocho cadenitas y ya nos vamos a pasar. Vamos a dejar esta casita y esta y vamos a prender hasta acá. Para pasarnos abanicos son ocho. Tres, cuatro, cinco, seis. Ay. Siete, ocho. Acá. Ahora nuevamente. Tres de cinco. Tres, cuatro, cinco. Y prendemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y prendemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y prendemos. Entonces, tenemos esta de ocho. Tres de cinco. Y aquí es donde vamos a poner estas dos. Que son dos de ocho. ¿Sí? Hicimos esta, estas tres. Y las dos de ocho. A ver, amiguitas. Ya están las dos de ocho. Y luego otra vez vamos a repetir las tres de cinco. Y nos pasamos con ocho para acá. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y acá. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y acá. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y acá. Y ahora nos pasamos con ocho. Con ocho. Y luego tres de cinco. Y terminamos con la de ocho. Igual que tejimos de este lado. Miren, nos quedó exactito. ¿Ya vieron? Aquí nuestras dos hoyitos. La de ocho, la de tres, ocho, tres. Y así. Ahora que nos toca, amiguitas. A ver, vamos a repetir la serie. Ahora nos toca otra vez la de los macizos. Subimos con tres cadenitas. Y otra vez ocho macizos. Y así vamos a ir repitiendo, amigas. ¿Sí? Y solito nuestro tejido va a ir creciendo. ¿Ya vieron? Aquí es donde va a ir creciendo. Ahorita ya son dos abanicos de cada lado. En la otra vuelta ya van a ser tres. Y luego cuatro. Y luego cinco. Así nos vamos a seguir. A que contendo esto, nos queden doce. Pues miren, amiguitas. ¿Qué tal? Aquí es donde empezamos. Vamos a contar que sean nuestros doce. ¿Sí? Miren qué bonito queda. Nada más tienen que ir repitiendo la misma puntada. Miren, cuando ya terminen todas sus vueltas. Si ustedes quieren más vueltas, más vueltas. Yo le puse doce abanicos. Vamos a adornar todas nuestras onditas con estas borlitas. Miren, les voy a enseñar cómo se hace. Yo ocupé mi celular. Pueden ocupar una, una libretita. Un este, lo que ustedes quieran. A mí me gustó esta, esta distancia porque deben de ser pequeñitas. Si ustedes quieren colocar nada más tres, por ejemplo, en las tres puntas, las pueden hacer más largas. Miren, yo conté veinte, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete. Miren, ya tengo veinte vueltas. Le voy a cortar aquí, ahí, aquí. Y luego vamos a cortar dos hebritas. Cortamos aquí y cortamos acá. Entonces, ahora, vamos a amarrar una aquí arriba. Lo sacamos. Pueden ocupar un cartoncito, lo que ustedes quieran, para que les queden parejitas sus este. Déjenme quitarle un poquito. Ay, no, 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 así. Este, lo que ustedes quieran ocupar para hacer sus borlitas y ustedes las pueden hacer a tamaño que ustedes quieran. Miren, se amarran una arriba. Y la otra hebrita la ocupamos para amarrar aquí. Así, vamos a amarrar ahí. Y entonces, ya vamos a tener nuestra borlita. Ahora, estas hebritas de arriba van a servir para amarrar aquí. Vamos a ponerle en el centro de nuestro abanico y vamos a amarrar. Va a quedar hermosa, van a ver, se va a ver muy bonita. Pero si ustedes quieren ponerle menos borlas, le pueden poner menos borlas. Ahorita se están usando mucho. Ahora, miren, las hebritas con un gancho más delgadito le meten aquí. Y estas hebritas las sacan por ese hilo para que queden como remataditas y no se vean ahí feas. Ya con las tijeras cortan lo que sobre. Y cortan también esta parte de acá, ¿sí? Y así les quedaron unos hilitos más largos, otros más cortos. Pues ya le dan una emparejadita. Y ya nos va a quedar muy bonita nuestra palestina. Ahora yo nada más le voy a dar una planchadita. Pero le voy a dar una planchadita a vapor nada más por el lado revés, ¿sí? Por el lado derecho no, para que nos quede bonita. ¡Miren qué padre! ¡Ay, me encantó! Pues, ¿qué tal les quedó, amigas? Miren, yo me lo puse ahora de otra forma. Me encanta. ¿Saben qué? Que un accesorio así nos hace ver diferentes. Nos hace ver elegantes, ¿no, amiguitas? Entonces entramos a algún lado y todas las miradas van hacia nosotros. Por esto tan bonito que estamos llevando. Y ¿saben qué? El orgullo de portarlo porque nosotros lo tejimos, ¿no? Sí. ¿Te gustó? ¿Sí lo disfrutaste? Pues estos videos es un recopilatorio de todo lo que más le ha gustado a la gente. Entonces decidí ponérselos para que los vuelvan a disfrutar. Espero les haya gustado. Nos vemos muy pronto. Y recuerda que no dejes para mañana lo que puedas tejer hoy. Y si lo puedes soñar, lo puedes tejer. Nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.